Hola soy Don Ramón en estos momentos, estoy en un refugio afueras de México junto con Kiko Pati, y el chavo los demás están muertos, y ellos muy traumatizados por lo que hemos vivido, no puedo creer que todo esto haya pasado así todo por culpa de un virus el cual lo llamaron el virus albin te contaré todo lo que pasó. Todo comenzó en un día hermoso en la vecindad los niños jugaban los pájaros cantando y todo eso así que salí de mi departamento y me fui a la calle para irme a un restaurante pero en el camino vi como una escena del crimen en el cual unos policías estaban sujetando a una persona ensangrientada mientras unos forenses llevaban un cuerpo mutilado y al lado de él estaban unos familiares de él llorando y maldiciendo al tipo siendo sujetado por los policías al parecer esa persona mató a esa otra persona. Yo me quedé muy impresionado por lo que vi pero no le di importancia y seguí mi camino. Ya habría llegado al restaurante yo le pedía al cocinero que quería unas papas fritas y él aceptó mientras esperaba mi comida es cuando las cosas se tornan de algo aterrador ya que una anciana de aspecto algo tenebroso y una mancha roja en su pijama que parecía sangre. Un tipo se le acerca y le dice que si estaba bien pero ella lo escupe en la cara del hombre y acto seguido pasa esto. Yo empujo a un lado a la señora y ella me dice pero que hombre tan guapo. Yo algo asustado le digo pero lo que le pasa vieja loca acaso se ha vuelto loca pero en eso veo como el mismo hombre empieza a cuchillar a su compañero repetidas veces mientras los clientes entraban en pánico por lo que está pasando. Mientras que yo retrocedía para atrás ya que ella se me estaba acercando poco a poco hasta que un carro la atropella matándola. Yo me acercó para ver al conductor pero este con una mirada maniática me dice esa perra salió de la nada. Olvide mencionar que estos infectados tienen los ojos rojos y pupilas muy grandes. De repente veo una maniada de personas con el mismo aspecto y me empiezan a perseguir en toda la calle pero por suerte los perdí y llegué a la vecindad.